En la vieja calle donde yo vivo hay un perro amigo que me entro infiel Al oír mis pasos, ladro contento, sale a mi encuentro y juego con él Como la piedra la lanzo lejos y como una flecha detrás se va Luego regresa, bravo contento, deja la piedra y me pide mal Nadie en el barrio sabe su nombre, siempre responde al oír silbar No tiene casa, no tiene dueño, duerme su sueño en cualquier lugar Como una piedra la lanzo lejos y como una flecha detrás se va Luego regresa, bravo contento, deja la piedra y me pide mal Cuando despierto por la mañana, tras de mi puerta la grande está Salgo a la calle, viene mi encuentro, juego un momento y después se va Salta mi perro, salta mi perro, salta mi amigo Salta mi perro, salta mi perro, salta mi amigo Salta mi perro, salta mi perro, salta mi amigo Salta mi perro, salta mi perro, salta mi amigo